Hubo un tiempo en que Francia estaba a la cabeza del mundo Ya no es así, pero sigue siendo un país muy importante De manera que lo que allí acontece sigue siendo trascendente Acaba de haber elecciones en ese país Que no era actual presidente Emmanuel Macron Un verdadero centrista, con el 27% de los votos Como hay segunda vuelta, tendrá que enfrentarse a Marine Le Pen La candidata de la extrema derecha Que quedó segunda con el 20-24% La señora Marine Le Pen es hija del político Jean-Marie Le Pen Pero es mucho más peligrosa porque tiene más cintura política Como dicen los españoles Es capaz de decir y hacer cualquier cosa con tal de ganar Hasta ahora parece que ganará Macron Con el 55% de los votos en la segunda vuelta Se trata de un liberal o un socialista moderado Que antes de ser presidente Estuvo en el gobierno de François Hollande A cargo de la cartera de finanzas No creo que haya tiempo para sorpresas electorales En todo caso, los franceses como los ticos y los chilenos Y tantos otros latinoamericanos y europeos No quieren que los gobiernen los mismos La consigna es Prefiero jugármela con un bueno Por conocer que con un malo conocido Si Macron da un paso en falso Allí estará esperándolo Marine Le Pen Dentro de cinco años ¡Gracias!